Yo quiero saber el chisme del conejo Quiero escucharlo, necesito escucharlo El conejo deschavando a Gisela y Roberto Pero eso, lamentablemente, después del corte ¡No! Quiero dormir Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo conmigo Oye, mi madre, ¿te sientes bien? Esperar y esperar y esperar un sospiro Una señal de la esposa No, no, por razón Bueno, el conejo, el conejo, Vanessa El conejo Rebocio se fue de boca Y dijo que él no puede ni siquiera mirar a Gisela Valcárcel Pues ella está con Roberto Cuando escuché eso, te juro que me entró un vacío así Entró en un estado de nirvana Se paralizó la mitad de la cara Yo no podía... Sí Ahí está la nota Ante tanta duda por el supuesto regreso de Roberto Lillice Estuvimos indagando entre amigos y conocidos Hasta que al fin Al héroe y compañero de Roberto Martínez Miguel Conejo Rebocio Se le habría chispoteado esta pepita Escuche con cuidado la respuesta de Rebocio Al preguntarle si es que al mismo estilo del torero Coquetearía con la ceñito Respuesta que por cierto Lo dejará con la boca abierta No sé si estaré sorda o escuché mal Pero parece que el colega de Martínez los echó ¿Será cierto eso? ¿Quién sabe? Al fin la historia de amor tendrá un final feliz Gisela habrá caído nuevamente en las redes de Robertito Ahora ya entendemos por qué tanta salidita juntos ¿Será por algo, no? Asimismo el futbolista hizo la mención de la campaña Que realizará a beneficio de Joaquín En una peña barranquina Donde también participará Marco Churliza Entre otros Van a dar grandes artistas Van a dar premios Colaboren Poder juntar el dinero Y poder hacer un... Poder lograr que... Que Joaquín se pueda operar, pues, ¿no? Sin comentarios